Creo que esto si me llena, creo que esto si me alcanza como para comer en todo un día ¡Gente divertida! Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy bastante emocionado, bastante alegre también Porque un amigo hace unos días me comentó que conociera un poco el lugar donde vive Él vive en Oluta y entonces me dijo No pues ¿Por qué no vienes para acá a grabar un video? Porque pues acá venden una tradicional memela que no se parece a nada de lo que venden en todo el sur Es decir en Haltipan, en Mina o en Kosolia, es una memela muy diferente También les quiero comentar acerca de que hoy por hoy, bueno hasta el momento en que yo estoy grabando este video Pues la memela se considera como una comida sagrada para los habitantes que se encuentran en esa localidad Aproximadamente nos tomó una hora en llegar hasta Oluta Tomando en cuenta que íbamos en autobús Al llegar nos comentaron que las memelas solo se preparan de noche Y pues yo llegando ya quería ir por unas memelas pero pues no se pudo Estuvimos esperando aquí en el parque y tomando pues unas buenas fotos y unas buenas tomas Oluta es muy característico porque aquí se vende una famosa memela de Oluta Está hecha a base de una tortilla de maíz nixtamalizada Se cree que pues la memela empezó a ser un platillo muy tradicional Debido a que se ocupaba como lonche Por lo que la gente empezó a decir No pues mejor voy a llevar ya de lonche una memela para que me alcance para todo el día Entonces pues era un alimento bastante agradable y también llenador Bastante llenador Después de un rato nos avisaron que ya habían memelas Entonces pues decidimos acudir al restaurante Sherlyn y como te parece Oluta? Se me parece muy cool la neta wey Está muy chido La gente es muy tranquila Si la neta Pero pensábamos que había como que muchas tiendas de memela verdad Y al final como que hay pocas Están como divididas o algo así Si están muy lejanas Pensé que estaban como que toda una calle llena Así yo pensé Buenas noches Me da una memela de carne chinameca por favor Ok si con todo Con todo Este podemos grabar? Si? Ah gracias gracias Bueno amigos ya tenemos en nuestras manos La deliciosa memela de Oluta Esta memela a diferencia de las que se prepara En Cozuleacake o en Jaltipan Incluso en Mina Es que la forma de preparación es muy diferente Además que bueno la que nosotros pedimos Es la que tiene carne de chinameca Igual porque yo quería saber Como puede ser igual a la que Hemos probado en chinameca Veracruz Como esta carne Pues se puede fusionar con la cultura aquí en Oluta Esta también se logra preparar también con chicharrón Con salchicha Incluso le echan distintos tipos de queso Pero la preparación es muy muy diferente Además que la tortilla es echada a mano Y se fríe con aceite o con manteca En este caso la que yo pedí es frita con manteca Pedí que llevara lechuga Al igual que también pedí que tuviera cebolla Porque se ve bastante adornada Se ve bastante bien Y como les digo Se puede acompañar con distintos tipos de queso Se puede acompañar con chicharrón Se puede acompañar con salchicha Y pues es bastante sabrosa Hasta la fecha se considera Un platillo bastante sagrado Por lo que los habitantes Que se dedican a hacer este platillo Pues tienen un proceso muy cuidado Y no cualquiera puede hacer Estas riquísimas memelas Ya que se necesita una práctica Muy muy buena Sherlyn, ¿tú ya conocías a Bluta? No, güey Es la primera vez que ven Pero está chino, güey Y se me hace muy bonito La verdad, me gustó mucho conocer este lugar Además que probar la memela Fue algo súper rico Súper increíble Y además conocer la historia Como que me hace mucho reflexionar Sobre cómo todas esas tradiciones Tan antiguas Todavía se preservan En la actualidad Y eso es muy bueno Por eso gracias por ver este video Y nos vemos en un nuevo video A mí me late Oluta A ti te late Oluta